bueno todos bienvenidos a un nuevo vídeo vídeo la verdad bastante interesante son los primeros detalles de lo que sería battlefield 4 bueno hemos estado hablando esa noticia con los de área jugones no hemos estado hablando todos toda la redacción y tal hablando un poco de esta noticia de si es real si es falsa o como es realmente pues la podemos tomar solamente como un rumor no podemos tomar como nada más no podemos tomar como cierta 100% así que bueno vamos a ir con estos rumores y nada parece ser que los detalles de battlefield 4 se han filtrado porque en un el equipo chino de ha trabajado en una reunión interna con con varios con varios con varias personas básicamente y se ha mostrado no una alfa de lo que sería el próximo battlefield 4 no realmente lo que se dice se dicen bastantes cosas sobre sobre el juego no bastantes cosas que pueden ser muy obvias y que realmente invitan a que a que esto sea bastante real y que realmente sea un rumor inventado a lo mejor pero que con mucho fundamento no parece ser que battlefield 4 se ha movido otra vez con el ford 2.0 como ha sido casi casi siempre estos últimos años el ford 2.0 pero mejorado otra vez de nuevo la fecha de lanzamiento sería el 23 de octubre de 2013 nada descabellado puesto que la fecha de lanzamiento de medal of honor warfighter ha sido justamente el 23 de octubre en eeuu y parece ser que podríamos ver battlefield 4 en pc ps3 equipos 360 xbox 720 y playstation 4 siendo estas dos últimas ps3 o sea ps4 y equipos de 120 en la que podríamos ver el doble de jugadores en el multijugador que en la anterior es que la anterior generación no podríamos ver 32 en ps3 pero 64 en ps4 para que os hagáis una idea no realmente poco más poco más se dice así que sea que sea importante no se confirma también que habrá comandos de voz según el rumor y nada más poco más que será también otra vez el battle log mejorado y pocas cosas más no realmente son poquitas cosas las que se dicen pero yo creo que bastante bastante importante no así que bueno veremos a ver si estas cosas son reales y no son reales y nada chavales esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao chavales